Otro fracaso del fútbol mexicano, ahora en Barranquilla 2018. Foto y Mago 7, Marcos Domínguez, Barranquilla, Colombia. La selección mexicana sub-21 fracasó en su misión de refrendar el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, tras igualar esta noche 1-1 con Haití, en su último partido de fase de grupos. Pese a que venía de dos derrotas, al tri le bastaba un triunfo por cualquier resultado, pero apenas y le alcanzó para igualar ante los haitianos con lo que no avanzó a semifinales de la justa veraniega. El equipo mexicano dirigido por Marco Antonio, Chima, Ruiz arrancó con buena dinámica y encontró pronto el gol, pues al 11, Eduardo Aguirre solo tuvo que cruzar el balón ante una mala salida del portero Josué Duverier. Solo que esa anotación relajó por completo al tri sub-21 pues Haití, que necesitaba del empate para avanzar, tras la goleada más temprano de Venezuela 3-0 sobre El Salvador, se hizo de la posesión de balón. Hasta que los haitianos encontraron su recompensa, cuando al 34, que el ley de Ede bajó con el pecho el esférico en el área y cuando se disponía a rematar, fue derribado por el defensa Jair Díaz. Un minuto más tarde, Ronaldo Damos hizo válida la pena máxima. Aún así, México tuvo todavía otra opción en el primer tiempo, pero Duverier alcanzó a tapar un disparo de Francisco Córdoba, desde los linderos del área, al 36. Para el complemento, el tri sub-21 salió lanzado al ataque, pero inició un concierto de fallas y de buenas intervenciones del arquero Haitiano. Al 47, Aguirre reventó el poste izquierdo con remate de volea, solo tres minutos antes de que el mismo atacante enviara por arriba el balón, pese a llegar solo y con un Duverier que ya se había vencido. Para el 52, le tocó el turno a Britton Vázquez, quien remató sin marca pero a manos del guardameta de Haití, quien dejó ahí el rechace solo para que el zaguero picara el balón con la cabeza por un lado. Haití apenas tuvo una ocasión en el complemento, al 59, cuando el arquero mexicano Luis Malagón desvió con las uñas el disparo de Wendy Street Félix. El resto del cotejo se fue entre hierros y pelotazos, frente a unos haitianos que nunca perdieron el orden, apoyados en la desesperación mexicana y la confianza de su meta Duverier. México quedó último del grupo B con solo un punto, por tres de El Salvador, cuatro de Haití y nueve de Venezuela. TV Azteca analiza dejar el negocio del fútbol por pérdidas millonarias 25 de julio de 2018 Cinco perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 Emilio Azcárraga se reúne con el plantel del América El 25 de julio de 2018 Las mejores cinco fragancias para eliminar los malos olores de los baños 25 de julio de 2018 Cristiano tendría a Messi de rival en Italia El Inter prepara una oferta 24 de julio de 2018 Cómo eliminar los hongos de las uñas 18 de enero de 2018 Vídeo, vamos, América, así le canta Marchesin a su bebé 25 de julio de 2018 ¿Qué es la uretritis y cómo se puede tratar? 23 de julio de 2018 Chicharito responde iracundo La crítica de un usuario en Twitter 26 de julio de 2018 28-6 suplementos de espinaca para el beneficio de tu salud 24 de julio de 2018 Actriz porno Kiara Mía sería la clave para el éxito 25 de julio de 2018 Cuatro consejos de moda para mujeres de talla grande ¿Qué? 23 de julio de 2018 Hackers filtran fotos de Ronda Rusi Completamente desnuda 26 de julio de 2018 Estas siete carteras lucen de diseñador Pero todas están por 20 de julio de 2018 Ricardo Ferretti revela la única razón Por la que pudiera dirigir al Tri 25 de julio de 2018 Para escuchar En es serio En es hurting A A Droga A